La Conecta me despido de la gente que lloró y aquí se acaba el corrido de este barrio de la Conecta. ¡Fuerte el aplauso para los alumnos del quinto B de la primaria Macario Alcaraz! Y es momento de escuchar el mensaje del contador público León Alfonso Morán Sánchez, presidente municipal de Colima. Buen día, buen día a todas, a todos. Realmente para mí como presidente municipal de Colima, pues es un honor estar aquí esta mañana y tener la oportunidad de convivir con todas y con todos ustedes, pues son los privilegios que te da el ser el presidente municipal de Colima. De otra manera, hubiera sido muy complicado poderme encontrar aquí con ustedes y compartir esta mañana. Quiero saludar a quienes me acompañan en el presidio, al profesor Heriberto Medina Ramos, a representación del secretario de Educación, a la presidenta de la Junta Municipal de aquí de Lodevilla, la señora Luis Patricia Arellano Razo, y a todos quienes conforman, pues, el comité de aquí de la Villa, a todas las autoridades escolares que se encuentran en el presidio, las autoridades de salud, a mi esposa Azucena, y quiero también de manera muy especial saludar a los maestros y maestras de todas las escuelas que están aquí presentes, del kinder, la primaria, la secundaria, el bachillerato, y obviamente también a todos los padres de familia. Hoy el motivo que nos pone aquí a todos, pues es conmemorar aquí en Lodevilla la independencia de México. Lo que hoy somos, lo que hoy se ha logrado como patria, como país, pues es el trabajo y la lucha de algunos soñadores, de algunos que decidieron arriesgar todo para cambiar para bien la historia de este país. Lo que nos toca hoy a nosotros es disfrutar esas libertades, disfrutar de ese patrimonio y disfrutar de lo que hoy tenemos. A lo largo de muchos años se han venido construyendo instituciones. Esas instituciones son las que le permiten poner orden a una patria, a un país y a un territorio. Y es por eso, por lo que estamos aquí, lo que nos conformamos hoy aquí. Y hoy tenemos grandes retos como mexicanos seguir conservando esas instituciones. Y eso depende de cada una y cada uno de nosotros. Pareciera ser que hoy la tónica en este país es destruir lo que se ha construido con mucho trabajo y con mucho tiempo. Lo que somos no depende de una persona. Lo que somos depende del trabajo diario que cada uno de nosotros hacemos en la actividad que cada quien desarrollamos. Los niños de kinder allá en el kinder. Los niños de primaria empezando a aprender, a sumar, a restar, a multiplicar, a leer. Y poco a poco ir conociendo de las diferentes áreas de las ciencias naturales, etc. En la secundaria empezar a conocer de la química, la física y en la preparatoria prepararse para lo que viene más adelante. Y obviamente todos nosotros como padres de familia cumplir con la responsabilidad que cada quien nos toca. Esa es la obligación que cada quien tenemos y cuidar y seguir engrandeciendo este territorio y esta tierra que es Lodevilla, que es Colima, que es México. Por eso yo hoy quiero invitar a todas, a todas las niñas y los niños de Colima, los jóvenes de Colima a que hagamos lo que nos corresponde. Estoy seguro que todas y todos ustedes tienen grandes sueños, pero los sueños se vuelven en realidad cuando se empiezan a trabajar desde este momento. Para lograr lo que queremos hacer en algún tiempo tenemos que dedicarle trabajo, esfuerzo. Las cosas no se dan de manera casual. para lograr los sueños que cada quien tenemos se necesita de trabajo, se necesita de perseverancia, se necesita de tener un objetivo y de trabajar para ello. Por eso me siento muy honrado de estar aquí con ustedes porque sé que las niñas, los niños, los jóvenes de Lodevilla son gente que sueña para bien, que sueña con tener un mejor lugar para vivir, que sueña con ser grandes mujeres, con ser grandes hombres. y esos sueños pues quiero que los sientan apoyados de parte del presidente municipal de Colima, de Lodjo Morán, para poder y seguir construyendo los ideales y los sueños de todos ustedes. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a ustedes los padres de familia, decirles que como familias tenemos un grande reto, hay grandes amenazas y aprovecho para decirle a los más grandecitos y las más grandecitas de secundaria, de preparatoria, que hay grandes retos, que hay muchísimas tentaciones. Hoy, que soy presidente municipal de Colima, me doy cuenta de muchas cosas que tal vez desde la sociedad civil es muy complicado enterarte. Me toca a mí manejar la policía municipal y nos damos cuenta que casi, casi el 100% de las personas que se detienen tienen que ver con problemas de adicciones. Y es un reto bien importante. Yo hoy les quiero decir a todas las niñas y los niños que me están escuchando, a los jóvenes, que estemos alertos, que no caigamos en la tentación de cosas que no vale la pena yo les digo siempre a mis hijos y aprovecho hoy para hacerlo ustedes y quiero mandar este mensaje porque realmente es algo que lastima, que duele, echa a perder familias, echa a perder ilusiones, echa a perder sueños. Y les decía porque en esta etapa de su vida de repente vienen muchas tentaciones y hay quien les puede decir oye, si no haces esto es que no eres aquello. No hagan caso. Realmente yo les digo a mis hijos de qué sirve probar lo que ya sabemos que nos va a hacer daño. De qué sirve intentar lo que ya sabemos que nos va a lastimar. Porque hacerlo no lastima a sus papás, no lastima a sus maestros, nos lastima a ustedes mismos y lastima el proyecto que cada uno de ustedes tiene. y aquel que usa y que a tiempo no decide tomar otro camino termina en tres lugares. Terminan loquitos porque así terminan desgraciadamente. Otros terminan en la cárcel y otros terminan muertos. Son los tres fines, los tres finales de esa triste historia. Por eso yo hoy quiero invitarlos y no quiero desaprovechar este espacio porque sí es un reto que tenemos y es una responsabilidad que tenemos como padres de familia, como maestros, pero sobre todo cada uno de ustedes para hacer lo correcto. Hoy los invito a que hagamos todo lo correcto, que le dediquemos el tiempo a lo verdaderamente importante que son nuestros hijos, que son nuestras familias y que en todos esos sueños que hay, en esas distracciones que hay, pues prioricemos lo que verdaderamente es importante porque al final del camino ese fue el sueño de quienes nos dieron la libertad y de que nos dieron patria. Por eso hoy quiero decir desde aquí de esta plaza principal de Lodevilla que viva Lodevilla que viva Colima y que viva México ¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Nos encontramos completamente en vivo desde la plaza principal de Rancho de Villa en donde se está llevando a cabo una ceremonia conmemorativa a la independencia de México. Y es de esta manera como damos por terminada la ceremonia del 209 aniversario del inicio de la independencia de México. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos distinguieron con su presencia así como los padres de familia que nos acompañan. Muchas gracias y nos preparamos para iniciar el desfile. Gracias amigos de Archivo Digital por seguir esta cobertura informativa desde Rancho de Villa que nos acompañe. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.